No conformes con la dictadura del señor José Álvarez. Estoy alto, no es posible. Decidimos darle un golpe de estado. Para esto ofrecimos la estación como huerfanito de lotería prometiendo el premio mayor. Radioactivo busca otro director. Experimentando al mismo tiempo con el ingenio de nuestros radioescuchas. ¿Qué harías tú si fueras director de radio? Pero Coral López, la nueva directora, demostró una vez más la carencia de líderes en nuestro país. Tenemos media hora para pagar los 100 mil. ¿Qué hacemos? Ya que en su primera y última junta no salió con la ocurrencia de talonearle a cada radioescucha un donativo de un peso. O sea, transciendo de todo. ¿No salimos con botes a la caña? No, no a botes. A cambio de una calcomanía de oigo radioactivo, la bajada es por atrás. ¿Tú no tienes ningún contacto, Coral? ¿Ningún apalancar? No, la verdad no. Para completar la millonaria multa que supuestamente nos habían impuesto las autoridades de Champotón. ¿En ningún lado del gobierno? No, se salió. Debido al repentino cambio de programación que ella misma había propuesto. Pues la verdad yo no sé decir, pero no lo sé. Al fin y al cabo, mexicanos, a los cinco minutos volvimos a votar por el Partido Único de Trabajadores Radioactivos y nuevamente con José Álvarez al frente. Ahora estamos peor que antes. Bajo este tierno y regordete, amiguito... Hola, soy Uzi. ...se esconde un arsenal destructivo nunca antes visto en un osito de felpa. ¡Uzi, el oso, ey! Tan solo tuércele una patita y sabrás por qué sus creadores fueron internados en un hospital psiquiátrico. ¡A Uzi, el oso, ey! ¡A Uzi le gusta viajar! Porque gracias a su forro de plomo, es ideal para cruzar aduanas y aeropuertos. ¡Hola, soy Uzi! Para esos momentos en que te sientes rechazado y que nadie te quiere... ¡Sal de ahí, Jack! ¡Estás rodeado! ...solo hay alguien que puede ayudarte repartiendo su amor y comprensión. ¡Hola, soy Uzi! ¡Jala el hito que cuelga de su espalda y desata la más poderosa explosión nuclear! ¡Uzi, el oso! Uzi, el osito es importado de Irán con la garantía de... Son juguetes, rea de activos, ofensivos y inhumanos.